Regresamos a Viva la Noticia y tenemos en el estudio de Viva la Noticia a Juan Ulip Guerra, que es aspirante a una candidatura para lo que sería la diputación local del Congreso de Sinaloa por el partido Morena y en el Distrito 13 es donde se registró. Juan Ulip, qué gusto saludarte, que tengas un excelente día. Igualmente, ya tenía rato que no entraba a esta cabina, fíjate, buen día al auditorio sobre todo. Muy, ahorita te decía fuera del aire que ya veo más equipamiento, más, todo está mejor, va el trabajo dando frutos. Muchas felicidades. Ahí vamos, gracias, estimado Juan Ulip. Tú eres una, tú naciste en la izquierda y tú, pues, eres parte de una familia de la izquierda, pero de una izquierda no como la de hoy, ¿no? Una izquierda contracorriente. Yo, a la hora que presentaba la entrevista que te estábamos haciendo, decía que te conozco desde chico en la actividad que hiciste en las campañas de Tere, tu tía, en las campañas de Juan, tu padre, y eras muy niño en esos tiempos, ¿no? Y junto con tus primos, los hijos de Tere, ahí andaban pegando cosas, moviéndose, volanteando y haciendo la tarea de un comité de campaña de una izquierda de ese tiempo que era muy, muy distinto a lo que es hoy. Y bueno, ahí corresponde mucho lo que tiene que ver con la aspiración que hoy tienes. Entonces, pero también, de pronto encontrarte en Morena, al menos a mí sí me sorprende. Claro, sí, pues mira, bonitos anécdotas, me hace recordar, yo en la noche tenía que guisar el engrudo, pues que se guisaba, ¿no? Había que echarle agua y calentarlo para hacer el engrudo y pegar los pósters. Manchábamos mucho la ciudad, por cierto, no era una cuestión intencional, pero eran las formas de hacer campaña en aquel entonces. Te estoy hablando incluso del 94 con Cuauhtémoc Cárdenas. Yo era menor de edad, sin embargo, pues bueno, sí, como bien dices, me parieron en la izquierda. Le digo yo que me la dieron en Mamila, porque recordarás tú, el 92, mi padre, pues fue candidato. Claro, cómo no. Con el fallecido, que en paz descanse, Renato Vega. Sí, Emilio de Cochea. Y Emilio de Cochea del PAN. Y bueno, me tocó recorrer el Estado. Me tocó conocer las causas en las que encabezaba mi padre, huelga de hambre. Luego, era otro tipo de protesta. O sea, se tenía que ser un poco incluso más radical, porque bueno, el eco era menos. Hoy dio vuelta el país y la izquierda, una izquierda distinta, bien lo dices, gobierna. La verdad que bueno, yo tomé una decisión muy personal. Yo soy de frases, me conoces, estuvimos compartiendo el micrófono. Yo le digo que los adultos, las personas tenemos sueños y los adultos tomamos decisiones. Entonces, yo tomé una decisión personalísima, no la consulté más que con mi esposa y después con un amigo. Y a mi papá lo único que hice fue avisarle que me había registrado. ¿Por qué morena, Enrique y Auditorio? Bueno, yo, todo es sabido, yo estuve marcado por un partido político después del 89, que es muy chico. El 88 corría por los pasillos del Congreso de la Unión, me acuerdo perfectamente bien. Después del Frente Cardenista, le pasan el registro al PRD y yo ahí estuve, yo corrí en los pasillos también del PRD aquí. ¿De aquel PRD? De aquel PRD. Pero bien dices, de aquel PRD. Yo soy una persona que tiene unos paradigmas distintos. A lo mejor la gente, las alianzas les espantan. A mí la verdad es que mi padre fue candidato a una alianza con el PAN, donde también ya falleció aquel personaje del empresariado, se me fue el nombre. ¿Lisa Chálvarez? No, que fue candidato a alcalde aquí en Culiacán. ¿Cesario? Cesario Castillo, es correcto. Estaba el licenciado Juan Millán gobernando, hicieron una alianza para romper ese monolítico de partido de Estado. Y después, bueno, hubo varias alianzas. Pero la alianza que yo no puedo acompañar, y lo digo honestamente, sin denostar ningún partido, porque no soy de los que se va echando patadas, no me gusta, hay que tener gratitud en la vida, y hombría, pues acompañar al PRI, desde mi óptica, con todo el respeto a los PRIistas, porque los conozco algunos y algunos son personas bien intencionadas, pero acompañar al PRI, el PRD y los demás partidos, se me hace que avalan la forma de gobernar que la sociedad no avaló en el 2018 de manera contundente. Y bueno, acaban de girarle orden de aprehensión al exgobernador de Nayarit, y estaba Chihuahua y estaba Veracruz. Están en un proceso jurídico. Entonces, es avalar esas formas. Y yo, pues en el desempeño, en mi edad que tengo, no me siento muy viejo, pero tampoco ya me cueso el primer arbor, decidí participar y decidí pasar de la crítica, que es bonita, pero a la acción, de decir, oye, pues yo, sin pecar tampoco de soberbio, ni mucho menos, siento que tengo las cualidades y tengo una formación de sentido común que le pueda aportar algo a la política. Y en Morena encontré un espacio donde desarrollarme. Yo no he estado en otros partidos, yo nada más he militado en un partido, no me fue fácil, por eso tomé la decisión solo, yo no sé, a mi padre se le cayó al inicio bien o mal, lo menciono porque, bueno, es un hombre que tú lo dijiste de la izquierda. Claro, es una figura nacional. Pero pues ando solo, no creas que ando con su compañía, él anda en sus actividades, yo soy al contrario. Además, a mí me consta, y no tengo por qué decir algo que no sea cierto, Juan Ulib en su vida personal y profesional ha sido independiente a su familia, a su padre, si bien él ayudó a su tía, a su padre en esos momentos, ya él es un hombre de empresa, un hombre de distintas actividades que desarrolla en la promoción del turismo y otras cosas, independiente, pues, o sea, no está pegado a Juan. No, y tampoco me decía la gente, digo, no sé si lo vas a preguntar, pero la gente pregunta. Oye, vienes por el hueso, le digo, pues yo tengo cuatro años que ni pellejo tengo, cuatro años y medio, la verdad es que uno aprende a salir adelante en donde sea. Sé que Morena tiene, y yo no me cuesta nada reconocer que he tenido críticas hacia el partido de Morena, lo he hecho abiertamente incluso en esta mesa y con el presidente también, y creo que siguen teniendo eficiencias y creo que siguen teniendo necesidades de cambiar algunas cosas, y es ahí donde veo un nicho de oportunidad. Aquí una de las condiciones del morenismo, y lo vemos en las votaciones, y que algunas veces platicamos cuando estábamos juntos todos en la mesa, es la institucionalidad, por llamarlo de manera muy elegante, hacia lo que el presidente designa. Y yo escucho a Imelda Castro, que también es un agente de izquierda, el propio Rocha, que es un agente de izquierda, si algo no se les puede reclamar a ellos es eso. Como a lo mejor no puedes pasar lo mismo en algunos diputados o diputadas de los federales y de los locales. Pero en el caso de ellos, a la hora que hablan del tema López Obrador, dicen, bueno, es que nosotros somos parte de un proyecto. Y el proyecto de López Obrador, hay veces no se le entiende, pero es un proyecto. Y bueno, para mucha gente, esa idea de estar al mil por ciento con López Obrador, es así como una condición para estar dentro del proyecto de Morena. Bueno, no se le puede escatimar a Andrés Manuel ese tesón que tuvo para llegar después del tercer intento. Y sin duda es un hombre que se generó en el ícono de la izquierda, aunque su origen era distinto. Pero eso, bueno, Morena tiene la misma cualidad o particularidad de otro partido que llega gente de diferentes pensamientos. Entonces, eso es normal porque son institutos políticos públicos. Pero el proyecto es en sí un proyecto de izquierda, ellos le llaman 4T, así la bautizaron. Pero es cambiar un poco el establishment, lo que es el orden de las preferencias en el gobierno, que eso es normal. Si gana un partido distinto va a tener otra forma de gobernar, aunque va a seguir la normativa. Pero va a tener programas sociales porque es su agenda política. Pero Morena es más allá que un presidente. Incluso el presidente tiene una función pública. Aunque, bueno, tras bambalinas sabemos que todos los presidentes tienen una voz que suena fuerte. Pero Andrés Manuel va a salir en unos años. Y Morena como partido, pues va a subsistir. Entonces, yo quiero militar en Morena. Quien llegue a gobernar en el 2024, no lo sé, pues a lo mejor tendrá otro estilo distinto, como ocurrió incluso en la Ciudad de México, donde él se arropó con la población, le fue relativamente bien, pero llega otro estilo que en aquel entonces lo sucede Marcelo Ebrat. Entonces, es un partido, es un instituto. Yo vengo a abonar, vengo a sumar, le digo yo, no vengo a restar. Y creo que hay un nicho de oportunidad, Enrique Auditorio. No tienen dirigencia, para empezar. No tienen estructura. Y bueno, para la gente que nos gusta la política, pues vemos ahí por dónde caminar. No va a ser fácil, incluso internamente. Claro. Porque hay reacciones naturales y se respetan, ¿no? Es una cuestión del ser humano. Porque además, una de las cosas que de pronto a veces los morenistas, que se autodenominan como puros, a las personas como tú, que están dentro, contemplados dentro de la convocatoria, los externos, por llamarlo de alguna manera, es parte de la membresía que contempla la convocatoria de Morena en todos los puestos de elección popular. Porque habrá que decir que las convocatorias de Morena, el puesto que tú aspiras como presidente municipal a las regidoras, tiene esa peculiaridad. O sea, morenistas, pero también sociedad civil. Sí, de hecho, los estatutos de Morena contempla, si mal no recuerdo, el 50% de las candidaturas para los externos, que no son militantes. Y hay que decir otra cosa. Ahorita no se puede una afiliar a Morena. Está cerrado el registro. Entonces, ¿cómo llega uno a decir, oye, me afilio anticipadamente? Y bueno, pues nadie somos puros, Enrique, auditorio, porque el católico va y se confiesa con el padre algunos pecaditos que por ahí puede estar cometiendo en la dinámica de vida. Y la política no le pidamos lo que no existe en la vida. La política la hacemos seres humanos. Y en esa conducta y en esa realidad, pues tenemos que entender que va a diverger, que alguna gente va a opinar igual, otra gente va a opinar distinto, y que cada partido va a tener su plataforma. Pero yo creo que los camaradas de Morena, pues tienen que entender que este movimiento ya transitó de una cuestión que nació en la sociedad a darle una forma política. Claro, claro. Y en donde, bueno, a lo mejor se van a sorprender, como ya se sorprendieron, con ciertas alianzas, y se van a sorprender con algunas ciertas candidaturas. Pero yo, por ejemplo, lo digo abiertamente, yo no llegué aquí por una cuestión de oportunismo. Yo tardé en definirme, sinceramente, fue una decisión que al inicio no la tenía en mi mente. Pero también me orilló las decisiones del otro partido, pues donde yo estaba, que yo no comparto. Y dije, bueno, ¿qué otro momento me espero? El 2024, empezar, perdón, disculpen, empezar de cero. Yo estoy haciendo mi camino, estoy haciendo mi realidad, mis momentos. No hay momentos idóneos, uno los tiene que hacer. Entonces, yo vengo a Morena a participar. Si a mí me va a tocar sudar la camiseta como brigadista, la voy a sudar. Si me va a tocar como candidato, le voy a entrar todo el empuje para ganar el distrito. Eso, que no quede duda. Bien. No se puede hablar de tantas cosas en este momento, pero por lo pronto ya demos un avance. Y pues seguiremos platicando, mi estimado Juan, deseando éxito a este proyecto. Yo te agradezco mucho, la verdad, la apertura. Ahora quiero despedirme de este programa y decirle que me he llevado una enseñanza tremenda en estos pocos días, porque he tenido el cobijo y el apoyo de gente como tú, que en algún momento compartimos bonitos momentos. Y que esta gratitud o esta apertura no la esperaba, no porque no diga que las personas no me pueden ayudar. Sin embargo, para mí, yo le digo, si soy o no soy, ya gané, porque he tenido buen desempeño en los medios. Ahí te digo, el Goyo. El Goyo, Felipe, compañero nuestro. Este, por ahí una revista. Y bueno, también hice por ahí una entrevista con una persona que quiero mucho, Sheila. Ajá. Este, va a salir por ahí. Entonces, bueno, es mi inicio. Creo que el inicio es bueno. Pasar en un inicio del anonimato. Sheila y su hermana eran parte de ese grupo. Desde el 94. Sheila cantaba en los eventos de... De Cárdenas. De Tere. Y de Tere también. Y de Cárdenas. Y sí, era una jovencita. Y obviamente, Yadira. Son amigos. Quizás sea... Ahí se dan un tiro en la voz, en la calidad de la voz. Yadira y Sheila, dos mujeres espectaculares en sus voces. Y cada una en su ámbito. La doctora Yadira es una gran abogada, una gran mujer y una gran persona. Pues muchas gracias al auditorio y muchas gracias a ti, de verdad, y a la estación. Me dio mucho gusto platicar contigo y estaremos platicando a cómo vaya caminando este proyecto. Ok, muchísimas gracias al auditorio. Es Juan Ulip Guerra, que ya usted escuchó. Es la motivación, es las ganas. Y la visión de un hombre, ahora sí que como lo dice, no me alcanzó para decirlo, que lo parió a la izquierda y que vivió a la izquierda, que vivió a la izquierda. Y que bueno, en esta plataforma de Morena, que es izquierda, pues él está encontrando esta posibilidad. Y le deseamos el mejor de los éxitos. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más En Viva la Noticia.